¿Qué pasa familia? Nosotros somos Radio La Tiraera, bienvenidos a otro día más, otra reacción más. Somos el mejor canal de YouTube, si no lo sabías, pero ahora ya lo sabes, así que no hace falta que hagas preguntas estúpidas a Siri. Oye Siri, ¿cuál es el mejor canal de YouTube? Radio La Tiraera. Y por cierto, también le preguntan a Siri, oye Siri, ¿cuál es el Twitch de Radio La Tiraera? En bio está, en la bio está... No, no, Siri, Siri, no, 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 tú no, tú no, tú no, se lo ha tomado en serio. Tampoco es muy difícil, o sea, Radio La Tiraera tampoco, no tiene mucho Radio La Tierra, que estoy hasta la idea. Que hacemos un radio y Radio La Tierra, gracias chicos, no me den las gracias, me ves cara de tierra, no estoy plano. La tierra no es plano, hija de puta. Vamos a ver el running que haya, vamos a reaccionar al número 85. Por cierto, hemos llegado ahora justo a 2000 en Twitch, ha sido increíble. Después de haber reaccionado al 83 y al 84, estuvieron bastante guay, ¿podéis callaros de una puta vez, gilipollas? Vale. A mí sin cojones, porque nos queremos, me llama a la 6 para funcionar, me llama a la 6 para funcionar, me llama a la 6. Andrea, grande, 2-2-5 y Kimalaish. Andrea, pongo el muneo. ¿Nos lo ponemos aquí? Sí, por favor. Esto no lo ha dejado, es que antes. El episodio anterior, muy divertido está el episodio de la deuda. Hubo un poco de robo aquí, pero al final el talento demostró que era lo mejor. Team Fresh. Ah, no he entendido lo de esto, ¿quién ganó en estas? ¿Ruenas? En la de boom, salto. Empate, creo. 2-2. Es verdad, no lo malo vi. Creo que empataron. O sea que Team Fresh va ganando en todos los juegos, porque el primer día fue una paliza 2-0. No, claro, también empataron los toboganes, ¿no? Sí. No, aquí hemos ganado. Sí. ¿No es los toboganes? Creo que ganaron ellos. Es que esta bestia es increíble. Es que ha sido doble encima. A vivir. Es como caer en la misma mentira más de una vez. Y más de 10, me cago en la puta. Siempre que me decías te amo. Pinche gordo. No, no, no. No, va a encender la playa, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? Trae una pelota por el set de aguas de vuelta a la línea de partida. 1-5. ¡Qué guapo! ¡Pobre Jungkook! ¡Qué guapo! Es como Kabat-D. Jungkook sale 10 segundos después. Es como Jacket-D. Kabat-D. Es un deporte con Jacket. ¡Sí, es muy parecido! Pero no está en agua, está en tierra. Y hay que meterlo en punta. No sé por qué, pero creo que... Jungkook gana. Ojalá, eh. A ver, supongo que... A ver, estamos claros que aquí todos vamos con Jungkook, ¿no? Sí, aquí siempre. Encima, vaya piernas tiene el chavo. No entiendo lo que tiene que hacer, pero ya lo entenderé. Sale 10 segundos después, adelante. Nah, pero supongo que habrá algo que... En el que... De ventaja. No, esos caminos se la van a hacer igual. Ah, claro. A lo mejor tiene que llevar pelotas hasta el fondo. No, y volver, creo. Cogerle y volver. Hostia. ¿Quién es ese que ha llegado tan rápido? Creo que es Jimin. No, no, no. Creo que es él. ¿Qué sí, qué sí, qué sí? Sí, está empezando. ¿Qué sí? Va mamadísimo, eh. Mira, Desi, ya está ahí. Va mamadísimo, tú. Claro, él va por el otro camino. Por el camino, Desi. Pero ahora tiene que volver. Esa es la dificultad. Es un puto loco. Es un puto loco, tío. No, pero no. Va a hacer un desmadre, güey. ¡Vick! ¡No! ¡No! No, no, la peluta. Se fue a la verga, ¿no? Mirad. ¡No! ¡Efe! Vale, vale. Tiene una nueva. Tenía dos pelotas. Buena. Y listo. Vamos. Vale. No pierdas la calma. Estoy sin ti de nuevo, por aquí no voy a ir. Vamos, vale, vale. Vamos, Arem. Me dice que cae un poco, ¿no? Hay un poco de miel en la caída. Vamos, levántate, chaval. Venga, hombre. Te caes ocho y te levantas siete, porque después te cansas. Es que, ¿cómo te vas a levantar nueve, tío? Acabas hasta los huevos. ¡No! ¡Copino! Coge. Vale. Un accidente con nuestro perro. Un accidente con un perro blanco que se ha llevado un papel, creo. Sí. Ah, es mi papel. Sí, es mi papel. ¿Dónde lo dejaste? En la papelera. Qué listo es. Esa papelera es de Dios. Solo la usa Dios. No, no la tires allí, que de allí la ha cogido. No, estaba al lado de la papelera. No sé, que no he encestado. Sí, yo no he encestado. Lo va a coger otra vez. Métela un poco para adentro, a ver si... Que si no, no la va a coger. Hay mucho juego en Shokaida. Sí, 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 sí. Bueno, gente. Entren a Twitch, porque es muy divertido estar en Twitch. ¿Vale? Los queremos. Yo estoy loco. De ponerte en tres. ¿De copiar por la mosca? Poff, eres... No tienes una pierna. ¿Qué dices? Vale, seguimos. Seguimos. Salta desde allí, tío. Me ha encantado el de detrás, como ha saltado. Pobre, tío. Pobre, tío. Siempre está en el agua, tío. Va, que hay quien vaya a ayudar, tío. Vale, vale. Joder, ya el pobre me da pena, tío. Ya es que... Ya es que me da pena. Junko sigue a lo suyo, ¿no? ¿Esto es una barca? ¿Te imaginas que tenga que ir en eso? Estaría guapísima. Se ha comido una mosca a mi perra. Ha sido divertido. Ahora me lo diré muchas luces tampoco, ¿eh? Allí le espera un monstruo. Hola, pobrecillo. ¿Sabes que si va a estar ahí tú, la barca se va a...? Vale, le está haciendo un favor. No, se ha quedado en el agua. Bueno, bueno, ha sido muy listo. Pero me lo ha tirado queriendo, ¿no? Se ha matado. ¿Ha sido Suga el que se ha matado? Creo que es Jimin. Ah, es Jin. Sí. La calcita. ¡Vamos, tío! ¿Dónde tiene que ir? ¡Hala, tío! La parita que se ha pegado el pobre. Sí, tío. Se ha pegado dos veces. Es que uno contra cinco es injusto ya. Aunque tampoco han hecho gran esfuerzo para pagarle. Ha sido su mala suerte. Porque la mitad del equipo ha estado ayudando a V. Jin era lo único que hacía algo. Suga no sé dónde estaba. Es verdad. Suga no lo he visto a toda la prueba. Jimin tampoco. No sé qué estaba haciendo. Solo he visto a Jin hacer algo. V, bueno, estaba en el agua. Judo, ¿cuál es un bloque coreano? Judo, yo ya estaría reventado de todo lo que han hecho hoy en ese día. A lo mejor no fue el mismo día. Todos los que han hecho hoy en van ese día. O sea, yo lo he entendido, pero sí es complicado. ¿Felicitaciones? ¿Para quién? Para nosotros, gracias. Ah, las emociones. Todo ganaron. Vale, vale. Sí, sí, sí. Bueno, se cayó el agua. Y Jungkook. Y Jungkook hizo de Jungkook. ¿Pero dónde está J-Hope, tío? Descansando de esta prueba. ¿Iba tú solo descansando? No, al pudiera la prueba. Suga y J-Hope aún han descansado, pero los otros... J-Hope es el que más ha hecho. Sí. Oh, qué bien. J-Hope también no ha querido subirse por los mareos. Aquí. Hostia, yo me subiría. Qué guapo, tío. A tope. Qué guapo. Y uno de agua, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto me recuerda a PortAventura. Sí, tío. Totoki Splash. Qué guapo estuvo PortAventura. Sí. Ya iremos algún día y haremos un vlog. Oli. Los Shambhala. Imagina vivir alrededor y de repente ves a siete chicos allí, haciendo el tonto y te enteras de que era BTS. Y vemos una, ah, bueno, vamos a jugar. V no sé qué tal casco la tengo. ¿Quién? V. V. Sí, sí, ¿cómo que V? V. 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 Tercer mundista. A comer Creo que es lo que vimos en el otro clip Que van allí a un sitio super guapo A comer un poco de ramen Unicornio es puticornio Hostia No No A mí me gustan las gustinas A mí también Yo lo solo lo probo una vez y no Esa cosa así Supongo que será terneras ¿Lo otro? Sí 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 Entonces, ¿qué le parece? ¡Vamos! 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 ¡Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Déjate! Bastante comida. Bien, bien. Yo las hojitas esas las dejaría para otro ser que quiera. Soy muy amable, me gusta compartir comida. Coca-Cola a tope para mí. ¿Sí? ¿Quieres que se haga? ¿Qué? Pero este es el segundo. ¿Qué es lo que se apie? ¿Cómo se usan los más? ¿Qué es lo que se apie? ¿Qué es lo que se apie? ¿Cómo se apie? ¿Qué? ¿Qué es lo que se apie? ¿Qué es lo que se apie? ¡Nargh! Bien, bien Mételes Sansón Oh, que monos Eso tiene que estar bueno Ahí le echas un poco de salsica y vamos a tope Bueno, c'est só los que yo me llame Un poco de salsica y vamos a cocinar Pero uno de los auros que tenemos que hacer es buenito Tres un poco más de quiebra É un poco de quiebra Más le das ¡Vamos! Es un buen tipo Voy a comer Chau, el cuerpo Bueno, así es mi gusto ¡Como me llame! ¡Vamos! Yo soy un equipo, un equipo Ahora me está entrando hambre viéndoles putos cabrones Yo sé que jugaría en un lago Es muy divertido lo que pasa que no sé nadar pero bueno llevan chalecos Bueno ya lo he visto Jumbo león Ya lo he visto Como le voy a ponerle nos ¿Vale? No, 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 no Pero no, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero no, 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 no Yaume de la comida Yo en el barco con el barco con la comida Yo, yo yo Yo, yo yo No, yo yo Yo, yo 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 Están planeando cositas juntos, bien bien, como el típico grupo de amigos Pescar es divertido, bueno Vamos a jugar fútbol, eso mola más Jimin es bueno en el fútbol, bueno Decía que Suga era bueno en básquet y hemos visto un par de clips No tenemos nada de alcohol Videos borrachos, borrachines chinachines Me molaría ir a algún lado de picnic Me molaría mucho Porque me molaría a dar un poco de chants ¿Y más chants? Me molaría, me molaría a más de chants Oye ¿Verdad? Y más chants Muy bien ¡Verdad! Yo tengo que hacer un poco de chants ¡Papá! ¡Hanimán! ¡Hanimán! ¡Masas, mucho gusto! ¡Hanimán! ¡Tiene que hacer un poco de chants Yo creo que me encanta Ya vamos a irnos Ya Njiho va a venir Está lloviendo Organizar algo así es un poco caro Pero si no, lo haríamos cada día Por eso, donarnos Para que estemos pasando la chel ¿Sabes qué la hacemos punto? ¿Sabes qué haremos? ¡Señor dijo! Oh, pin cię No sé de qué están hablando, pero no sé de qué están hablando, pero no sé de qué están hablando. DENI MUCHAS GRACIAS POR REGALAR LAS 2 SUSCRIPCIONES TE QUEREMOS MUCHO DENI, ES INCREIBLE ME GUSTA MUCHO VER A GENTE PASARLA BIEN ES COMO YO QUIERO ESTO EN MI VIDA PASARLA BIEN, NO TENGO 7 AMIGOS YO SOLO ESTARÍA BIEN Y COBI ES LO MEJOR SI COMO LE DEJAJES SUELTO A COBI SI QUIEN ENGRE SALE DIMTRIM FUE DIVERTIDO NO SE QUE ES ES VALE, VALE, VALE ¿QUÉ ES ESO QUE ESTAN COMIENDO? TENGO PARLADO Eres REALMENTE BUENO PELANDO ESO SE PONE MAL INTERPRETAR PERO VALE ES REALMENTE BUENO PELANDO TÚ ERES BUENO PELANDO MUCHAS GRACIAS DENI MUCHAS GRACIAS MUCHAS GRACIAS OEH A BIEN A TOMAR POR CULO LA BOQUELA LA BOQUELA PODÍAS QUE DALLE CON LA SUELA DE PIE NO? DECHO ES ROZARLO NO ES NI DARLE ROZARLA UN POCO BUENISIMO 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 LE HA METIO UNA PATADA MÁS DURA QUE BARAN DENI, Eres INCREIBLE PARA DENI POS FAVOR VALE 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 HAY QUE CALCULARLO MUY BIEN SI BIEN BIEN SI BIEN BIEN QUE BUENA OBVIAMENTE SE DEJA MEDIO ABIERTO SI SI PORQUE CLARO SI 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 ESTÁ DANDOLE A TOQUE AHORA AHÍ VIENDO WOW SOISI YO SI FUI YO SOIS BUENISIMO QUE GRANDE OK YO 3 2 1 HAHAHAHA 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 POBRECILLO SE LE NOTABA UN POCO A SU HAGUI JUEGO DE LA MANITO AH AH AHÍ REGALOS QUE MONITO HACERME REGALOS EJES DEPUTA AHORA TU MANITO MANITO 30 MANITO 35 MANITO 35 MANITO GILIPOLLAS Y TU MEJO 42 AH 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 ES COMO EL AMIGO INVISIBLE AH YO JUGUE A ESO EN PLACE LA HACEMOS UNA VEZ ME REGALÓ UNA BANDERA DE UNA BANDERA DE BARZA Y UN POSTER DE PIKÉ LO PERDÍ NO ESTÁ MADO PERO LO HIZO LA EFFE EFFE AH AH VALE SI LE TOCÓ A ELA REGALÓRMELO MUA MUY BIEN MUY BIEN maté y estuvo bien UNA UNA MUCHila VUNA ya yo le regalé un libro robado a alguien solo de la biblioteca solo de la biblioteca 2 wNA ¡ECHO POR SI MISMO! por que dicen manito tío jajaja ajajajajaja feliz dia de la amistad acaes hoy tie la verdad es verdad es muy bien no creo en los días esos El día de la amistad cada día No me dan igual No pero como que no crees Me la suda No, no creo No, no puedes muy creer Porque todos los países tienen el suyo En plan, día de la amistad Hay uno que es mundial Si no, no es ese Hay uno que es mundial pero me la suda En teoría es San Valentín Si ese es el día del amor y la amistad Pero hoy es el día mundial del amigo Creo que es Pero si hace un mes vi lo mismo Que era el día mundial del amigo Pero depende que igual eran otro país Igual que las escuelas feministas cada año Hay una fiesta nueva A mi me da igual día del amigo A mi no se, tampoco me importa Hay hasta un día del beso Un día de la rosa Pero no se, yo creo que esta bien Creamos un día del meao? Hay un día para todo, seguro que ya existe Seguro que ya existe O si no de la caca o algo así También existe el día del pis Porque el pis es sano y ya esta Vale, si no existe lo hacemos Creo que había un día de los calcetines impares Es verdad, eso es verdad Vamos a crear un día, quizás de la espalda chueja No se, algo crearemos No se, yo pienso que esta bien O sea, un poco de la pelada O sea, es un día más O sea, es un día más Sí, sí, en verdad O sea, para recordar La gente sabe Tienes amigos Y aquí no tienes amigos que Pues le detrimes un más Bueno, a ver A ver que le regalas, Suga A ver, regalo de Suga para allí ¿Qué es? ¿Una flauta? E aí He un póster No, 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 no Es un póster Es un póster No, no, no No, no, no O sea, yo Acrista Ni que Tuve que Minudas Y No, no Oh, ya Es un póster ¿Cómo ¿Qué es? ¿Cómo Vamos a hacer ¿Vale? ¿Vale? A mi también me sugan los regalos, nunca regalo nada Me parece que los regalos están sobrevalorados Me gusta recibirlos Vaya, que feo le ha hecho el Jimin Ojalá, te imaginas que sea un iPhone No, que están con Samsung A ver, a ver qué ha sido ¿Ahora son unos calzoncillos? Muchos Una funda Bueno, esta bien Yo esa funda no me la pondría en mi cara Son un par de fundas Dos, tres ¿Ojo? ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Ojo en el estilo fundamental? ¿Qué es eso? ¿Para qué es eso? ¿Para qué es eso? ¿Para qué es eso? Si es el llavero, por muy bonito y hecho a mano que este feisimo A ver Ah bueno, buenas cadenas Se llama REBI solo por TR Es el MUNI ENHO animado de BT21 Osea JIN Esta guay Es animado, bueno No entiendo del todo pero si esta divertido A ver, V le regala a G-Hot No a Junkok Estan graciosillos, oi? Estan re graciosos Ahora cuando de repente le regalan una mansión uno Estan tomando las llaves de mi casa Ah mira discos Que guapo Ah discos no son, si Las ventas de sus productos aumentando ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Han Venido! ¡Ah, bueno! ¡No puedo naughter porque puedes hacer el vídeo que no lo voy al. ¡No puedo salir, no puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Pueba, no puedo salir! ¡Ok! ¡Sí! Huga, grande Está agitándolo como sea algo frágil ¿Era lo mejor? ¿De serio le ha regalado Rupa Interior? Está bien, está bien en el local de ella además Sí, sí, es muy bien No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 Me está doliendo un poco la vacuna Está muy chido Hago el brazo dormido No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 problème No 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 Perfumes, sí, puede ser un perfume, yo los perfumes los agradezco un montón, me encantan, me encantan los perfumes A mí por Navidad, les digo que me dan dinero y si me quieren hacer algún detalle de desodorante o perfume Me compren un pack de 8 desodorantes de Axel, pero el dinero me lo van a dar igual, siempre quieren traer algún detalle Yo quiero colonias, desodorantes y eso no, colonias No sé qué vais a comprarle, estoy perdidísimo, una colonia me invita a la cenar Sí, eso sí, felicito el año pasado, que te extraña el pasado, no tienes por ti mejor al regalo Sí, ellos lo tienen que valorar igual Ya, ya, eso sí, yo lo sé No, pero eso, eso lo voy a pasar Que ella me ha dicho que no le dejara No, no te va a decir que le regales algo, aparte de eso Vale, guay, guay Algún día haremos un regalo imposible, pero un presupuesto, solo 15 euros Me has dicho un regalo imposible Un regalo invisible Oye, pues estaría bien Sí, lo hacemos Al menos mínimo 10, máximo 15 Sí, vale, vale Tampoco te has cativado mucho Y después podéis hacerlo creativo, en plan Si hacéis algo único Vale, vale, vale Sí, lo hacemos, vale, exacto Tío, 15 euros en Amazon, puedo encontrar algún dildo o algo A los 7.000 lo hacemos, vale Queda aquí, 7.000 hacemos un regalo invisible, aquí en directo en Twitch lo veremos todo ¿No pasa nada? ¿No pasa nada? Si Oye, vamos a ver ¡Ooooh, es chiquita! ¡No se queda un regalo! ¡Soy un regalo! ¡Soy un regalo! ¡Soy un regalo! ¡Soy un regalo! A ver, ¿qué ha sido? ¡Soy un regalo! ¡Soy un regalo! ¡Soy un regalo! ¡Soy un regalo! Sí ¿Venta o no? A ver, sí ¡Todos funcionan esta vida! Esto es un disco Se ve de single promise Solo hay uno en el mundo Qué guapo Muy bonito Justo Bulla Boy, no, I will Super Seesen Elise Seesen D Esa es la parte del video. ¡Muchas! ¿Qué? ¿Qué? Es muy sencillo. Gracias a Jimin. ¡Gilin, te agradezco a mi canción! ¡Gilin! 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 ¡No da miñeque! ¡Diganlo como se tiene que decir! ¡Pinkie Promise! Me han cambiado el nombre al Pinkie Promise. ¡Pinkie Promise! ¡Pinkie! ¡Ya sin querer! ¡Y como que solo había uno en el mundo! ¿Y como que solo había uno en el mundo? ¿Por qué hay siete? ¡Gilin! Se han quedado en plan WTF? ¡No sabía eso! ¡Es mi canción y no sabía! ¡Ya! ¡Ya! ¡Jimin! ¡Jimin! ¡Jimin antes de que se lo diera a todos! ¡Soy el único que lo tiene! ¡No fue en plan! ¡Vale! 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 Nosotros lo llamaremos Pinkie Promise. ¿Pinkie Promise? Sí. ¡Pinkie! ¡No! ¡No quiero hacerlo! ¡Campong! ¡Fuered! ¡Eso parece Camp Nou! ¡Vale! 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 ¡Es la que se cayó! ¡Ah! No, no. ¡La que le han regalado! ¡Jaja! ¡Aquí cero! ¡Cabronazo! ¡Vancá! ¡Vamooon! Despedida express, que me tengo que ir y me va a llorar la policía. Muy, muy buena, buen run. Es más así... familiar, más sentimental. Han estado allí chido. Uno porfondográfico. Comiento y tal. Cuatro minutos pa llegar a . Nada. Muchas gracias. De hecho, si quieres, lárgate ahora mismo. Sí, sí. Rápido, rápido, rápido. Muchas gracias por vernos! Si te ha gustado la reacción, por favor, suscríbete. Que eso nos ayuda mucho, crecemos y podemos hacer Cosas como las que hicieron ellos, cenar en familia Y todo guay Síguenos en Instagram, síguenos en Twitch que es muy importante Por ejemplo esto lo estás viendo aquí Y nada, chau 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 chau